gracias jesús criadme un limpio corazón oh dios y renueva tu espíritu dentro de mi criadme un limpio corazón oh dios y renueva tu espíritu dentro de mi y no me eches de tu presencia señor y no quites de mi tu espíritu divino devuélveme el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu dentro de mi y no me eches de tu presencia señor y no quites de mi tu espíritu divino devuélveme el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu dentro de mi si soberano dios renueva mi espíritu dentro de mi creadme un limpio corazón oh dios y renueva tu espíritu dentro de mi creadme un limpio corazón oh dios y renueva tu espíritu dentro de mi y no me eches de tu presencia señor y no quites de mi tu espíritu divino tu espíritu divino devuélveme el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu dentro de mi y renueva tu espíritu dentro de mi gracias jesús